Y pura vida gente, yo soy Sosiete, estamos aquí en un nuevo video, hoy en el Sword the Challenge Ahorita les explico de que se trata Tengo invitados, estoy en la casa de El Aclamado Julio, alias Thor Reifel Y el otro, Momon 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 Estuvo al mejor conocido como... Thor Forkwant Preséntese Bueno, el reto consistirá en que uno de nosotros va a tener que ponerse los audífonos con la música a todo volumen Y el otro va a tener que... Nada, nada, nada Y el otro va a tener que decir una palabra El otro va a tener que decir una palabra y el otro va a tener que guinar Entonces, a eso vamos Vamos al reto Pero no sé qué ponerse, ¿sabes? A la muchacha, ya está Me reconocido, Momon Es que con los 19 mil millones de suscriptores que tengo Yo tengo el botón de Zafiro El botón de Zafiro Ya, ahora mismo Si yo no lo patrocino a este Huggies Para que se limpe el culo Como que ya tenemos todo Enfoque, 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 enfoque y ya enfoco Listo para el reto Una Coca-Cola Uy, madre, el fresco mío Ahí me regala ese Coca-Cola Madre, no, ahí en la... Madre, ¿por qué ustedes están altos? Madre Ahí estamos, ahí estamos Pero, ¿cómo estoy caminando? Perdí la gracia Uy, pero qué crack Madre, pero qué, hay que agarrar un papelito y... Ya le dije nada, carpincha Malparido Callate un mes, madre Madre, vea que las nuevas normas de YouTube lo harás A la verga, me la suda la pincha verga Lo van a poner en modo restringido De que en CeroVivs En CeroVivs No, porque el... Por mierdas, no porque los restringes El primero mío, si es una mierda Entonces, si pueden ponerlo en modo restringido Bienvenidos a un nuevo gameplay de Happy Wheels Bueno, vamos a empezar el reto Ahora sí Chéguile Estúpido Uno, dos, tres De puta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Empieza ¿Está bien, señor? Y avácenos Yo, yo, yo voy, yo voy ¿Me entiendes? La vida es dura Pero más dura la verdura ¿Cómo? La vida es dura ¿La qué? La vida La vida La vida La vida La vida es dura Mía Dura ¿Dudara? ¿Dura? ¿La vida dura? La vida es dura La vida mía La vida es dura Pero más dura es la verdura Más que usted Más que usted Más que usted Pero más Madre con tiempo Pero más dura La vida mía es dura Pero más dura Pero más que yo Pero más dura Dura Pero más dura La verdura La vida mía La verdura La verdura La verdura La verdura Verdura Misura La vida es dura Pero más dura la verdura Bueno, vamos a empezar Con los Chilitos Las 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 No, 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 aguante. Yo solo sé que no sé nada. no se escucha nada yo solo sé, no sé nada yo soy yo solo sé, no sé nada yo solo sé que no sé nada vamos, vamos soy excelente no, porque lo va a escuchar what the fuck bro excelente bellicia yo soy yo soy yo soy eskrillex yo soy eskrillex 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 yo soy ya divina divana 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 eskrillex divala divana divana no, no, no no, no salió a venar nunca nirvana venga, bueno nirvana mal, está mal está mal está malo está mal, ¿no? oh ma No, no. No pica pero de su cinta, ¿verdad? ¡No, no! ¡Oh, no! Es como un buen sacate. ¡No, no! ¡El niño renchazado! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué asco, man! ¿Se lo trago? ¡No, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El negro aguaza! ¡Ya pendejo, man! ¡No, man! ¡No es el mío, man! ¡No, no! ¡No, no! ¡No pica, madre! Siente feo nada más, pero no pica. ¡No pica, idiota! ¡Ahora se lo ha cumplido todo ahí! ¡Eres de ahí, madre! ¡Eres de lo trago! ¡El güey va a ser licenciado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡El güey va a ser licenciado! ¡Es que es de él! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡El güey! ¿El güey? ¡El güey! ¡Se pasó de editar la palabra mímica! ¡Va a ser mi... ¡El güey! ¡El güey va a ser licenciado! ¡El güey va a ser licenciado! ¡Madre mía! ¡Te lo amamos! ¡Bueno! ¡Vamos a abrir la salsa del diablo! ¡Tengo miedo! ¡Es que le cuesta! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Está barato! ¡Pues es que no ha puesto buen payo! ¡Made, madre, madre! ¡Ahí se ven algo más malo! ¡Ahí se ven algo más malo! ¡Más ahora me tengo que chupar yo! ¡No le haces de ver nada! ¡Diaste que no me ha dado problema! ¡Continó! ¡Y se decía por... ¡Ve, madre! ¡Diaste, me apagó! ¡Ve! 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 en calzones en calzones en calzones a la tengo una a la verga por imbécil madre ya se esta viniendo solo sin ayuda yo me echo solito yo se por favor producción en blanco y negro para tomar por favor por favor por favor por favor por favor por youtube no voy a hacer lo que yo me comí si son valientes no 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 si lloras gay si lloras gay Si lloras gay, si lloras gay No, yo no soy gay Ya llore